Este jueves 20 de octubre se cumplen 40 años del fuerte temporal que cubrió de agua la ciudad y que provocó la muerte de dos personas en el barrio de San Gabriel. Como la mayoría de los vecinos del barrio, porque nos quedamos atrapados. Vivimos, no pudimos salir de aquí en mucho tiempo, sobre todo con el coche, y andando podíamos salir por las vías del ferrocarril que enlazan con la estación de Benalúa, con la estación de Central, y aquí estuvimos ayudando a la gente y viendo lo que sucedía, la gran ola que bajó por el barranco y todos los coches que se llevó y toda la gente que se llevó. En la memoria el recuerdo de un día terrible, sobre todo para los vecinos del barrio del sur de la capital, San Gabriel, que vivieron con mucho miedo, pero también con tristeza, esa jornada que arrebató la vida de dos de sus habitantes. Los que vivíamos en la parte alta del barrio no tuvimos tantos problemas, pero hubo mucha gente en la parte baja que se quedaron atascados, que no podían moverse de sus casas, e incluso tuvieron que ser evacuados por un helicóptero civil que se personó a través de un amigo del barrio, vio la situación y no lo dudó y se puso a salvar a la gente. La gota fría de octubre de 1982 dejó 220 litros en 24 horas en Alicante, una ciudad que quedó totalmente incomunicada. Con mis padres vivía en esta casa, que eran las casas de los que trabajaban en la cross, que el agua llegó hasta esta planta de aquí, y luego me fui a vivir justo enfrente en este edificio, que nos quedamos justo todos los vecinos ahí esperando porque el agua no nos dejaba salir, porque se formó como si fuera una isla. Y ahí estuvimos hasta que llegó el helicóptero de Boni, que está ahí enfrente en la ESO, y de ahí nos rescataron. Con esta exposición que estará abierta al público en la Asociación de Vecinos del Barrio de San Gabriel, hasta el 25 de noviembre, pretenden hacer una mirada retrospectiva al 1982, para que las personas más jóvenes puedan aprender de la experiencia vivida en aquella época y recordar la historia.